Cuando leas esta carta Adiós amor, adiós mi bien Le ruego al Señor que seas feliz Y tú al leer mi carta final Comprenderás que no cumplí el juramento Adiós amor, adiós mi bien Le ruego al Señor que seas feliz Y tú al leer mi carta final Comprenderás que no cumplí el juramento Cuando leas esta carta Estaré ya muy lejos Y en la noche las estrellas Alumbrarán mi camino Yo lloraré con un niño Porque perdí tu cariño Adiós amor, adiós mi bien Le ruego al Señor que seas feliz Y tú al leer mi carta final Comprenderás que no cumplí el juramento Adiós amor, adiós mi bien Le ruego al Señor que seas feliz Y tú al leer mi carta final Comprenderás que no cumplí el juramento Adiós amor, adiós mi bien Le ruego al Señor que seas feliz Y tú al leer mi carta final Comprenderás que no cumplí el juramento Adiós amor, adiós mi bien Le ruego al Señor que seas feliz Y tú al leer mi carta final Comprenderás que no cumplí el juramento Amén 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 Gracias.